El Nuestra.online Plataforma Moodle de la unidad educativa privada Nuestra Señora del Camino Un gusto volver a saludarlos a mis estimados estudiantes castellanos de tercer año del Colegio Nuestra Señora del Camino, quien les habla a su profesora Carmen Verónica Solórzano. En este momento nos encontramos a punto de desarrollar el primer contenido del tercer momento, llamado Creación Literaria. Este primer contenido del tercer momento tiene como objetivo reforzar conocimientos previos con respecto a los conceptos básicos de la narrativa, para su mejor comprensión en las obras literarias que vamos a analizar. Creación Literaria Creación Literaria, lo que pasa por la mente del escritor lo plasma en el papel, utilizando la palabra de una manera especial y cuidadosa, con el fin de transmitir sus ideas con mayor expresividad y belleza. De esa forma, el escritor escribe sus grandes obras, ya sean cuentos, novelas, leyendas o poesía. Ustedes en este contenido harán de escritores. De eso hablaremos en las láminas siguientes. Gracias. A manera de resumen, en las láminas anteriores hablamos del concepto de cuento, los elementos de la narración y sus conceptos básicos, como los personajes, los principales y secundarios, según su función. Hay personajes oponentes o personajes ayudantes. También tenemos los personajes que son referenciales, el tipo de ambiente que se encuentra en los textos literarios, el tiempo de la historia, sea presente, pasado y futuro, los tipos de narradores, como lo son narrador protagonista, testigo y omnisciente. Allí se manejaron cada uno de sus conceptos de manera breve para su mejor entendimiento. También trabajaron con lo que es la estructura del cuento. El cuento tiene inicio, desarrollo y desenlace. Ahora bien, recomendaciones para escribir un texto en prosa con intención artística. Lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de escribir una composición narrativa es el tema que vamos nosotros a trabajar, exponer a trabajar nuestra imaginación. Es importante que ustedes sepan que no hay una fórmula exacta para nosotros poder escribir un cuento. En esta oportunidad van a ustedes, ustedes van a crear un cuento de ficción que tenga como elemento principal el realismo mágico, del cual hablaremos anteriormente. ¿Pero qué es una prosa? Una prosa es la forma más natural de contar una historia. En nuestro lenguaje la usamos para expresarnos de manera oral o escrita. Los textos en prosa generalmente se organizan en párrafo. El Nuestra.online